Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a mí. Vamos a preparar una tarta de zanahoria. Vamos a necesitar cuatro zanahorias, cuatro huevos, un vaso de azúcar moreno, un vaso de leche, una cuchara y media de mantequilla, una pizca de canela, una pizca de nuez moscada y una pizca de sal. Y eso para decorar vamos a picar cuatro zanahorias. Vamos a meter de ecuadora, ¿vale? Vamos a separar las yemas. La amarilla la echamos aquí. La yema la echamos aquí. No se puede todo junto. No. Porque vamos a montar la clara. Una taza de azúcar morena. Echamos un vaso de leche. Y una cuchara y media de mantequilla. Una pizca de canela. Una pizca de sal. Y la nuez moscada. Y la nuez moscada. Sí, la echamos aquí. Vamos a darle. La clara de huevo. La clara de azúcar. Para montar la clara de huevo. Aquí echamos una cuchara, echamos dos cucharas de azúcar. Mira cómo quedó al final. Vamos a echarlo aquí. ¿Cuánto de harina? Echamos doscientos gramos de harina. Harina de trigo. Qué práctico eso, ¿eh? Sí. Vamos a meter un sobre de la verdura. De polvo royal. Sí, polvo royal. Vamos a mezclar todo. Vamos a mezclar ahora la mitad. Por un momento la mitad. Vamos a terminar la otra mitad. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Para no pegar. Aquí nueces. Una taza de nueces. Vamos al horno. Vamos a echar dos cucharas de arándanos y ahora mientras la tarta está haciendo vamos a éste lo metemos al nevera por el momento. Bueno ya tenemos la tarta ya la sacamos del horno está muy bien ha quedado. Es que buena pinta tiene a mí, la verdad es que sí, super. Vamos a echar un poco de nuez encima, vamos a cortar, vamos a probar. Espero que haya gustado la receta, hasta la próxima, gracias. Gracias.